La reunión tuvo como objetivo ver las necesidades en cuanto a seguridad que tiene la región sur del país. En ella estuvieron presentes autoridades del Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Tránsito, la Fuerza Pública, el Alcalde de Corredores y el Diputado Gustavo Viales. El legislador aprovechó su cargo como presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para sostener esta importante conversación con los diversos jerarcas de la zona. Me invité a las autoridades locales para que me digan desde su realidad, el diario Vivir, cómo interpretan el tema de la seguridad. No es lo mismo tratarlo desde un escritorio, sino verlo acá, la falta de recursos, el impedimento legal y todas las herramientas que hacen falta para que puedan cumplir. Y yo me he puesto al lado de ellos, también soy parte de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en donde no voy a permitir ningún recorte en el tema de seguridad. Y más bien quiero demostrar que si nosotros logramos controlar nuestras fronteras y nuestras costas en la zona sur, vamos a bajar la densidad de violencia que existe en el Gran Área Metropolitana, de manera tal que el gobierno debe prestar atención a esta zona. Los representantes de cada una de las autoridades presentes en esta reunión expusieron los puntos por mejorar dentro de una región amplia, con presencia de frontera y con mar, puntos que la vuelven vulnerables a ciertos aspectos ligados con el AMPA. De la Asamblea Legislativa, pues tome nota de las situaciones que se pueden estar generando acá en la zona sur, porque todos sabemos que este es un puerto de entrada, o sea, la zona sur viene y es muy permeable por la frontera tan amplia. Por ejemplo, por parte de tránsito, lo que es la carencia, lo que son depósitos acá para lo que son detenciones de vehículos, que hemos que trasladarlos hasta lo que es el Gran Área Metropolitana, lo que son motocicletas y vehículos que se tienen para acá, se tienen que trasladar hasta allá. Entonces es un traslado de recursos, tanto humano como policial, de lo que son unidades policiales para la zona. Estamos con el tema también, a partir de marzo estoy acá en la zona, encontrándome situaciones que se han venido atendiendo, con lo que es el tema del oficial como tal en carretera, en sus actuaciones. Vamos a generar los resultados necesarios para generar ese control, de hecho lo estamos haciendo, pero lo que queremos es más fortaleza y trabajar mucho en las acciones operativas, en conjunto, como se dijo en la reunión, interinstitucionalmente, interdisciplinariamente y también articuladamente. Otro que sacó buenas conclusiones de esta reunión fue el alcalde de Corredores, Carlos Viales. Y hoy pues dichosamente aprovechándonos de que el señor diputado Gustavo Viales es el presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, pues para nosotros es de suma importancia que él escuche cuál es la problemática, cuáles son las necesidades de cada uno de los diferentes cuerpos policiales y que interactuemos, que empecemos a coordinar acciones de manera tal que nos permitan minimizar un poco esas debilidades para poder conjuntamente accionar con más fuerza ante el crimen organizado. El diputado tiene en mente varios proyectos de ley enfocados en temas de seguridad y que espera que sean de gran utilidad para la región brunca. Les comuniqué los proyectos de ley que quiero presentar, el primero con la tenencia ilegal de armas para reducirla, para aumentar las penas de esas armas que se presentan ilegalmente, el proyecto de ley que tiene que ver para darle recursos a la municipalidad de fronterizas para que puedan hacer sus primeras policías municipales y fortalecer la policía de migración, recursos que están ociosos en los fideicomisos migratorios y una serie de iniciativas que hoy les comuniqué y que también me llevó su retroalimentación. Estos acercamientos se podrían seguir dando para trabajar de la mano en uno de los aspectos más importantes como es la seguridad en la región sur del país.